Lo digo, no sé, no voy a cantar, ella es un poco, se cantaba, se cantaba, se cantaba, se cantaba, se cantaba, se cantaba, se cantaba. Refugio, no hay cariño, que en aquellos lugares donde fundimos tu y yo, alocados tranceses de una vida hermosa y también inmortal. Cuéntame, ¿cómo es? Ahora tu vida, dime qué fue de ti cuando no había salida. Solo llanto en los ojos, vacío y mentiras se acabaron por nunca y me estaba pensando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!